En la Gobernación de Antioquia nos sentimos felices de aportar al desarrollo vial del departamento y a la dignificación del campo. Por eso, en 2018 nos convertimos en la primera administración departamental en aportar recursos para la adquisición de maquinaria amarilla. Gracias al trabajo articulado con las alcaldías, 54 municipios están reescribiendo su historia y hoy cuentan con equipos de la más alta calidad. Hemos entregado 61 vehículos entre retroexcavadoras, volquetas, motoniveladoras y vibrocompactadoras con los que estamos contribuyendo al mantenimiento de las vías campesinas y demás obras de infraestructura al interior de las regiones. Trabajamos por garantizar que los habitantes de las veredas y corregimientos de nuestro departamento tengan la posibilidad de transitar sin mayores obstáculos por su territorio. En Antioquia Piensa en Grande le apostamos a obras que apalancan el desarrollo de los territorios. ¡Antioquia Piensa en Grande!